Buenas tardes. Primero que nada agradecer a la sociedad que me haya invitado a participar con ustedes en este tema. Y bueno, sé por qué el hepatocarcinoma es importante. El hepatocarcinoma es la sexta causa de cáncer en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Y esto se ha ido aumentando, incrementando cada vez debido a varios factores, pero específicamente nos vamos a enfocar a la enfermedad grasa del hígado. Tenemos que el hígado graso, de un hígado normal, se transforma en un hígado graso, que es el único hígado que duele porque se expande, crece, porque las células hepáticas son invadidas por la grasa y se extiende la clápsula de Gleason y es cuando duele. Esa es la única posibilidad de que el hígado tenga una sintomatología. De hecho, de este hígado graso, enfermedad grasa del hígado, un 3 a 8 por ciento pasa a esteatopatitis, que ya se los han comentado. Y tenemos que la enfermedad grasa del hígado se presenta arriba del 25 por ciento de la población, sobre todo en países que tienen estudios epidemiológicos consistentes. Entonces, posteriormente de esteatopatitis pasa a cirrosis un 1 al 5 por ciento, del 1.5 al 2 por ciento y de ahí a cáncer. O sea, pero no necesariamente tiene que pasar de cirrosis a cáncer, hay directamente de la esteatopatitis puede pasar a cáncer sin pasar por cirrosis. Y eso es un término relativamente reciente que nos habla que hay un 4, 22 por ciento de los pacientes que pueden pasar directamente sin pasar por cirrosis. Hay diferentes estudios epidemiológicos en diferentes países que han mostrado del total de hepatocarcinomas, qué porcentaje lo han asociado o han demostrado que está asociado a esteatopatitis, especialmente entre el 2 al 22 por ciento. ¿Qué factores influyen en el incremento del hepatocarcinoma debido a la enfermedad grasa? El aumento de la obesidad, que ya se ha estado insistiendo en esto, el consumo aumentado de carbohidratos, especialmente glucosa y fructuosa, el consumo de aumentado de grasas saturadas, ácidos grasos libres, ácido linoleico, el ausencia de ejercicio y la ausencia de actividad física. Estos cinco puntos hacen que influya el riesgo de tener hepatocarcinoma secundario a enfermedad grasa. Este estudio es muy interesante, es de Gran Bretaña, publicado el año pasado, en el que se hace un acorte muy grande de pacientes en los que tratan de ver la asociación de enfermedad grasa contra virus de hepatitis C como causa de hepatocarcinoma, en pacientes no trasplantados y en pacientes trasplantados. Y en ambas poblaciones de pacientes vemos que los pacientes con enfermedad grasa del hígado son de edades mayores, con diferencia significativa, con mayor índice de masa corporal, que son de raza blanca y la mayor parte son de sexo masculino y asociados con diabetes una mucho mayor proporción de 34 por ciento en virus C contra 76 por ciento en pacientes con enfermedad de grasa hepática. Por lo tanto, estos son puntos demográficos importantes que nos hacen asociar al hepatocarcinoma a la enfermedad grasa. Una parte muy importante de esto es que el hígado no cirrótico puede provocar hepatocarcinoma también. Y hay diferentes estudios. El primero fue por un grupo italiano, publicado también el año pasado, en el que empiezan a notar que enfermedad grasa puede pasar a hepatocarcinoma sin tener cirrosis. Posteriormente es corroborado por un grupo de Gran Bretaña y este grupo específicamente, que es el grupo de Cleveland, pudo encontrar que un 55.9 por ciento de la población, al hacer un análisis retrospectivo de sus pacientes trasplantados, eran sin tener cirrosis y eran por hepatocarcinoma sin cirrosis. Esto también fue corroborado por el grupo de veteranos de Estados Unidos, que tienen un 55 por ciento también de hepatocarcinoma en pacientes no cirróticos, lo cual no se ha visto por el grupo de ODA, de orientales, donde ellos sí tienen mayor predisposición de hepatocarcinoma, enfermedades grasa hepática, pero teniendo la fibrosis y la cirrosis. ¿Qué pasa? Que este subgrupo de pacientes que tienen de diferencia son gente que aparece a mayor edad, que generalmente cuando les estamos haciendo escrutinio, o sea, todo el paciente con hepatocarcinoma, ustedes lo siguen con PPH cada tres meses, con eco y alfa-fetoproteína cada seis meses, como un screening para detectar a tiempo un hepatocarcinoma y que sea curativo, pero estos pacientes, aunque estén en escrutinio, de repente un año, al año siguiente, o sea, a los seis meses le hicimos un eco y a los siguientes seis meses ya tiene una tumoración y es una tumoración grande. Y ustedes dicen, bueno, ¿en qué fallece? Él ha estado siguiendo el escrutinio. Generalmente es pacientes de mayor edad, son tumores más grandes, aumenta la recurrencia tumoral después de operarlos o después de darles algún tipo de tratamiento, se detectan fuera de los programas de escrutinio y generalmente nos llegan en etapa avanzada que no son candidatos a trasplante. El hepatocarcinoma, la única manera de tratarse es en estadios tempranos con trasplante hepático o con resección quirúrgica, pero resulta que nos llegan en etapa BC, LCB o C, en el que ya no más podemos dar terapias locorregionales o terapias farmacológicas. Entonces, es un grupo de pacientes con enfermedades mucho más serias. ¿Qué mecanismos fisiopatológicos están implicados en esto? La respuesta inflamatoria crónica es un punto muy importante, que decimos la fibrosis y la cirrosis, ahorita les voy a poner un diagrama, que hacen que un estímulo crónico sobre el hígado pueda desencadenar los procesos de displasia. Síndrome metabólico y hiperinsumilinemia prácticamente ha sido muy bien abordado por el doctor Servín y las personas previas, pero aquí lo importante es que disminuye la degradación en tejido periférico de las grasas, tanto en músculo esquelético como en tejido periférico, haciéndola un insulino resistente y esto provoca un hiperinsulinismo y el hiperinsulinismo desencadena todo el proceso inflamatorio, tanto por las interleucinas, por la diponectina, por la leptina, etcétera. Ya les hablaron de todo esto y esto en sí también es otro de los mecanismos implicados. La respuesta inmune adaptativa, ahorita les voy a mencionar, poblaciones de células progenitores hepáticas y polimorfismos genéticos. En esto no me voy a meter mucho porque esto es un curso para médicos generales, pero es muy importante decirles, ahorita se habló la asociación de esta mutación del gen patatín-like, hay un gen que es parecido a la patatina en el fosfolipasa, en la porción 3, que tiene una mutación. Este, a nivel del cromosoma 22-13Q, hay una mutación, el PNPL-A3, este no sirve para la acumulación de triglicéridos dentro del hígado, para eliminación de triglicéridos dentro del hígado. Al haber una mutación a nivel del 148M, provoca que esta mutación haga que se acumulen los triglicéridos dentro de los hepatocitos, especialmente grasas, macromoléculas de grasa. Entonces, esto específicamente se hacen tres diferentes secuencias, es el CC, el CG y el GG, y especialmente los que tienen el polvimorfismo GG son los que tienen mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Probablemente es el futuro, nosotros estamos trabajando ahorita en un proyecto, esto es una tesis de uno de los estudiantes de especialidad, veremos los resultados en población mexicana. ¿Qué pasa en el primer punto que les dije, que es la inflamación crónica? Tenemos las células hepáticas con su espacio de dice, donde está la célula más importante, que viene siendo la célula hito o la célula estelada, que al activarse se transforma a una célula fusiforme y desencadena todo el proceso de fibrogenesis hepática. En este proceso se desencadenan una gran cantidad de sustancias en las que no me voy a meter, pero son los factores de crecimiento endotelial, derivado de plaquetas, etcétera, que van, específicamente el TGF-beta, que van a provocar fibrosis. Y este estímulo crónico de estar continuamente, este proceso inflamatorio, provoca fibrosis y posteriormente cirrosis. Entonces, independientemente de la causa que esté dañando el hígado, aquí nos estamos entrando en la enfermedad metabólica, tenemos que está la enfermedad grasa, la esteatopatitis, que puede pasar directamente, como lo ven ustedes, hepato carcinoma, o puede pasar por toda la reacción necroinflamatoria, regeneración celular, la pérdida del control del crecimiento del hepatocito y el proceso inflamatorio que estimula los ROS o los oxirreductores que provocan desregulación y mutación. Hay diferentes estudios que han demostrado la asociación entre patocarcinoma y diabetes y obesidad, índice masocorporamal en más de 25 a 30, la diabetes, la edad. Todos estos estudios, aparte de un metanálisis de 25 estudios que han mostrado que el hepatocarcinoma es un factor de riesgo predictor para la formación de hepatocarcinoma. Tomando el estudio que habló el doctor Bernal, este es un estudio sumamente interesante que nos habla que no nada más la obesidad tiene que ver en aumento del riesgo de enfermedad grasa del hígado, sino que esto es un estudio en Estados Unidos, se hicieron dos poblaciones de Estados Unidos y de Europa, pero vemos que a mayor edad, vemos que la cantidad de, entre por arriba de 45 a 65 años, la cantidad de grasa en el hígado es mayor, la cantidad de grasa sin fibrosis y la cantidad de grasa con fibrosis, la cantidad de grasa con fibrosis compensada y descompensada, y especialmente el número de hepatocarcinomas, si lo ven aquí, puede de 34 a menos de 20 años subir hasta 4,212 en más de 65 años. También son pacientes entre 45 a 65 que requieren más trasplante hepático y tienen plaquetas más bajas y por lo tanto estos son los pacientes más graves que requieren trasplante y tienen un costo muy alto, que se hace un análisis de costos en este estudio. Nosotros hace varios años hicimos un estudio de casos y controles sanidados en un acorte para ver la diabetes como factor de riesgo independiente del hepatocarcinoma. Dentro de nuestro hospital, en 198 pacientes, del 2011 al 2013, la mayor parte masculinos, que una edad promedia entre 56, más o menos 14.8 años, vimos dos poblaciones de pacientes, 79 pacientes con cirrosis de hepatocarcinoma y 119 controles con cirrosis, pero sin hepatocarcinoma. Y se les hizo una ración de momios para todos los factores que podían influir en el desarrollo de hepatocarcinoma. Se vio principalmente que el hepatocarcinoma era asociado a diabetes en 58.2 por ciento de los casos y en controles en 36.7. O sea, se presentó en 46 de los 79 pacientes y este en 44 de los 119, dándonos una razón de momios de 2.9, viendo que la asociación de diabetes como un factor de riesgo independiente era 2.9 en población mexicana y de dislipidemia 2.58 veces mayor desarrollar hepatocarcinoma en un paciente con diabetes y con hiperlipidemia. El resto de los variables no fueron significativas. Esto es una población del norte del país, que es donde hay mayor cantidad de obesidad. Pero hay otros factores que influyen también en esto para el desarrollo de hepatocarcinoma. Vemos que los linfocitos CD4 no sirven para tratar de protegernos y detectar las células que tienen displasia. Entonces, específicamente los linfocitos CD4, aquí lo que se ve es una… al haber… hay una peroxidación oxidativa y hay una disfunción dentro de las mitocondrias de los linfocitos CD4, por lo tanto no pueden captar estas células y van a provocar que al no detectar a tiempo estas células con displasia desarrollen… hacen un ambiente adecuado para que se desarrolle hepatocarcinoma. Tratando de ver qué pasaba en México, tenemos un estudio epidemiológico en el que se hizo de dos centros para ver hepatocarcinoma, porque no hay muchos estudios epidemiológicos en cuanto a hepatocarcinoma en México y lo hicimos de un centro del INSEMIN, la doctora Hueso, que va a hablar con ustedes en la tarde, de hepatocarcinoma, y nosotros del norte, y vimos un total de 198 pacientes en un periodo de seguimiento, fue un estudio retrospectivo, en un periodo de seguimiento de cuatro años. Vimos 198 pacientes con hepatocarcinoma, de los cuales vemos que aquí la edad era alrededor de 66.9 años, fueron 97 casos del norte, más hepatocarcinoma en el norte que en el centro, y la etiología principal fue alcohol, como se decía en el estudio del doctor Naum Méndez, seguida por virus C, pero nos llamó importantemente la atención que entre la tercera y cuarta causa estaba la estiatopatitis como causa de hepatocarcinoma, pero había un grupo de pacientes en el que no habían sido virus y no habían sido alcohol, pero no se habían hecho más estudios para identificar cuál era la etiología, por lo tanto, son las criptogénicas, y cada vez estas tienen más que ver con la estiatopatitis no alcohólica. Entonces, la mezcla de estos dos nos podría dar hasta un 44% de las etiologías, como se decía, que en los próximos años va a ser la principal causa de hepatocarcinoma. Y vimos la asociación de diabetes en 41.9% de los casos y de hipertensión en 16.2. Entonces, como un resumen de esto, vemos que de todas las etiologías de hepatocarcinoma, el NASH juega un papel muy importante y a través de fibrosis y cirrosis puede llegar a hepatocarcinoma, junto con alteraciones genéticas y epigenéticas, en donde están el estrés oxidativo, la inflamación, los factores de crecimiento, estos factores genéticos, como está el PNPLA3, que probablemente sea el futuro y podamos hacerle screening a pacientes que tengan esta mutación genética y que tengan mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. La antiapoptosis, la angiogénesis y acortamiento de telómenos, todo esto nos sirve como alteraciones epigénicas y alteraciones genéticas para el desarrollo de hepatocarcinoma. Muchas gracias.